Tomaron cuatro escuelas que pertenecen al barrio de las Flores, lo conocemos porque es un barrio donde surgieron, se nuclean principalmente la banda Narco de los Monos, ubicada detrás del City Center, y fueron varios los episodios que llevaron a tomar la medida de fuerza de no tener clases a partir de hoy. Todo, podemos decir de alguna manera, se agravó, porque esto viene de hace mucho tiempo, como para decir comenzó la semana pasada, se agravó cuando marcharon desde la escuela 1257, donde van más de 450 alumnos, porque le habían robado ya el robo número 15 que habían sufrido y que habían dejado sin agua y sin posibilidad de dar clases. A los dos días, en el jardín número 80, ubicado muy cerquita, también se produjo una pueblada, cuando entraron vecinos, familiares, directamente a hacer justicia por mano propia, porque acusaban a un profesor de educación física de haber abusado de una menor de cuatro años. Y este lunes, en la jornada de la tarde, en la escuela privada Señora de Itatí, también muy cerquita, estamos hablando dentro de la misma zona del barrio de Las Flores, se produjo un tiroteo en la puerta de la escuela. Para saber más detalles de lo que pasó este lunes, estamos con Martín Lucero, que es el representante de SADOP. Martín, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué fue lo que pasó este lunes? Bueno, en horas de la tarde, a las 17.15, que es el momento en el cual se retiran los alumnos y las alumnas, se produjo un tiroteo en la puerta de la escuela. Una persona que pasaba en caballo se tiroteó con alguien que estaba abajo. Hablan de cuatro, cinco, seis tiros. Se activó el protocolo antibalacera, digamos, en las escuelas de San Juan Rosario. Tienen un protocolo antibalacera, la gente salió corriendo y se igualeció dentro del establecimiento escolar. Y a partir de ahí, digamos, se empezaba a llamar a la policía y que vengan las fuerzas de seguridad. Fuera de eso, se decidió que en la jornada de ayer no hubiera clases, y en la jornada de hoy se llevaron adelante las reuniones pertinentes con el Ministerio de Seguridad y de Educación para ver cuáles son los pasos a seguir. Hoy la escuela está sin actividad. ¿Por cuánto tiempo van a estar así? Mira, por lo pronto es hasta el día martes. O sea, nosotros mañana estamos convocando una reunión de todo el personal docente y no docente en el establecimiento para ver las situaciones y los pasos a seguir, pero la realidad es que es muy preocupante, hay mucho miedo en la gente. En otros años anteriores, en el 2015, hubo una gran marcha que recorrió todo el barrio, y este año, por ejemplo, la postura de la gente fue a no hacer ninguna marcha porque en realidad la situación del barrio está mucho más compleja que hace cinco años. Bien, la verdad que estoy escuchando porque es como que estamos naturalizando, estás contando que no hay clases porque básicamente hay balaceras en las escuelas. A veces miramos Estados Unidos, los tiroteos masivos, pero en Rosario tienen protocolos antibalaceras y de sí se activan seguidos. Te quería preguntar, ¿cada cuánto sucede una cosa así? De decir, bueno, tenemos que suspender las clases, los chicos no van a poder estudiar porque la violencia básicamente es algo irresuelto y que viene creciendo cada vez más. Y por lo pronto este mes ya tuvimos dos. El mes pasado hubo dos en otro barrio de la ciudad Rosario, en el Ludoño, o sea que es bastante común. No te digo que es de todos los días, pero que hay situaciones de violencia en la puerta de los colegios, especialmente en las zonas periféricas es común, digamos. ¿Me podrás relatar? Una o dos veces por mes, seguro. ¿Me podrás relatar cómo es? O sea, ¿empieza una balacera y cómo se activa ese protocolo? ¿Cómo funciona? Básicamente las escuelas se abren para que la gente entre y se resguarezca dentro del colegio. O sea, como las balaceras se dan en la parte de afuera, digamos, el protocolo hace que las puertas se abran y la gente pueda guarecerse dentro del establecimiento educativo. Es un protocolo muy básico, como verás, pero es una forma de ponerse a cuidado. Esa es la situación. Debería haber policías en la mayoría de los casos. Hay muchas escuelas que funcionan, alrededor de 30, que funcionan con un patrullero en la puerta. Este caso puntualmente no tenía patrullero el día lunes, pero habitualmente tienen custodia y de hecho hasta partir de mañana van a volver a tenerlo. Bien. La verdad es terrible lo que están contando ustedes dos. Les agradecemos el tiempo que se tomaron. Cata, dejame sumarte un dato. Sí, obvio, obvio. Déjame sumarte un dato porque también me llamó mucho la atención lo que nos comentaba Martín en relación a una directora de la escuela que solía reunirse personalmente con los líderes narcos para pedirle que por favor eviten valiar las escuelas. Sí, efectivamente. Una directora que falleció lamentablemente hace un par de años contaba esa experiencia. La última vez que se dio esta situación fue en el año 2015. El ministro de Seguridad de la provincia era el doctor Pujaro, digamos, y en una reunión con ella ella contó cómo interactuaba con el barrio. O sea, la directora, digamos, de alguna manera era quien articulaba la paz social en el barrio. Pero bueno, evidentemente también la complejidad de la situación de la criminalidad en Rosario, de la criminalidad en Arco y todo lo que estamos viendo ha hecho que todo ese tipo de límites se vuelvan difusos. Y hoy, bueno, hace años parecía imposible que alguien en la puerta de la escuela se valiara con otro. Pero hoy no es tan imposible. Es impresionante.